El año del 2019 ha traído consigo múltiples y devastadores incendios en todo el mundo. Y no solo la cantidad de incendios es lo que alarma a la comunidad internacional, sino bien lo inusuales que estos son respecto a su ubicación geográfica y su temporalidad. Sin duda, la principal causa son las altas temperaturas que se han registrado en este año, incluido el mes de julio del 2019, el más caliente de la historia. Esto es El Mundo en Llamas, una investigación de Rodrigo Contreras. En ningún momento de la historia humana moderna, las temperaturas aumentaron tan rápida y consistentemente como a finales del siglo XX, el periodo en el que la economía mundial de posguerra empezó a ser alimentada por combustibles fósiles, alcanzando niveles de producción y consumo sin precedentes. La Tierra tuvo en junio de 2019 el junio más caliente de todos los tiempos, lo mismo que septiembre de 2019, que fue el septiembre más caliente de todos los años anteriores. Sin embargo, julio de 2019 fue el mes más caliente de toda la historia. 396 récords de temperaturas se rompieron en total durante el verano de 2019 en ciudades de 29 países del hemisferio norte de nuestro planeta. Todo esto según un análisis de registros de temperatura realizado por el Instituto Climático Berkeley Earth, con sede en California, que además arrojó que un tercio de las temperaturas más altas registradas de todos los tiempos se produjeron en Alemania, seguida de Francia y los Países Bajos. Numerosos incendios se han registrado en diversas partes del mundo, propiciados por las altas temperaturas, llegando inclusive a registrar temperaturas récord en algunas ciudades e inclusive a niveles globales. El fuego no solo consumió estructuras humanas, sino también miles de hectáreas de flora y fauna, así como vidas humanas. En países que van desde Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Congo, Estados Unidos, Grecia, México, Rusia o Venezuela, el fuego ha estado más presente en este 2019 que en años anteriores. Lo alarmante es que estos incendios no han respetado ni la época del año ni la geografía de la Tierra. En esta animación podemos ver las temperaturas en un periodo comprendido desde el primero de mayo hasta el 30 de agosto de 2019. Cada color representa el día, el mes y el máximo registro de todos los tiempos de temperatura. El color amarillo indica que, comparados con ese mismo día de otros años, es el día más caliente desde que se llevan registros. El color rosa significa que es el día del mes más caliente de todos los años anteriores. Y el color marrón representa la máxima temperatura de todos los tiempos. Para junio, en Bélgica, se registraron máximas de 38.9 grados centígrados, superando las temperaturas que databan de junio de 1947. En los Países Bajos, el termómetro llegó a los 38.8 grados, batiendo los registros de hace 75 años en aquel país. En Francia, ciudades como Bordeaux o París tuvieron sus temperaturas más altas en los últimos 70 años, superando los 40 grados. La temperatura promedio en partes de Siberia, donde se detectaron de los peores incendios forestales, fue de casi 10 grados centígrados en junio. Lo mismo que el promedio de 1981 al 2000, a largo plazo. De la misma forma, julio de 2019 será recordado como el mes más caliente de la historia de la Tierra hasta el momento. 1.2 grados por encima del nivel preindustrial, según los expertos de la ONU sobre el clima. Diversos países y ciudades registraron récords de altas temperaturas en este mes de julio. Tal es el caso de estados tan al norte como Alaska, que con temperaturas superiores a los 14 grados, significaron el mes más caliente para este estado en su historia. Por otro lado, México tuvo su cuarto julio más caliente desde que se llevan este tipo de registros, es decir, desde 1953. Según datos del Sistema Meteorológico Nacional, quien es el órgano gubernamental mexicano encargado de llevar este tipo de mediciones, el récord fue en julio de 2016 con 26.8 grados centígrados. En tanto que este año se llegó a 26.5 grados centígrados, a tan solo 0.3 grados del registro máximo. Todos estos récords de altas temperaturas, tanto en distintas ciudades como en lugares tan atípicos como Alaska o en la tierra en general, son indicativos del cambio climático y a su vez también son de las principales causas para los numerosos incendios que se han registrado a lo largo de este año. ¡Gracias! ¡Gracias! Cancelación de vuelos, pérdidas totales de viviendas, crisis ecológicas por muerte de animales y vegetación, específicamente el condado de Victoria, entre febrero y marzo de 2009, dejando a cientos de personas heridas y casi 200 bajas humanas, con lo cual, hoy en día, fuego es sinónimo de catástrofe para aquellas regiones. Entre tanto, en otras latitudes, la Organización Meteorológica Mundial trabaja muy de cerca con el servicio de monitoreo atmosférico de Copérnicus, de la Unión Europea. Desde principios de junio y hasta finales de verano, Copérnico siguió más de 100 eventos intensos y de larga duración, específicamente incendios forestales en el círculo polar ártico. Solo en junio, estos incendios emitieron 50 megatones de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto equivale a las emisiones totales anuales de CO2 de Suecia. Esto es más de lo que fue emitido por los incendios árticos en el mismo mes de junio, entre 2010 y 2018 combinados. Lo que normalmente son gélidas temperaturas, en verano presentaban incendios en grandes cantidades. Más de 100 incendios forestales han ocurrido en la región rusa de Irkústk, en Siberia, en un territorio de más de 500 mil hectáreas. Según el Ministerio de Emergencia del país, el monitoreo desde el espacio mostraba en los meses de junio y julio que las ciudades y aldeas ubicadas cerca de los incendios estaban bajo la amenaza de una fuerte contaminación por humo. Otra región afectada por los incendios forestales fue la región de Krasnoyarsk, en Siberia, donde se incendiaron más de 920 mil hectáreas. Pese a que el Ministerio de Emergencias dijo que la mayoría de los incendios no amenazaba las áreas habitadas, el fuego sí consumió la flora y fauna que encontró a su paso. El territorio total afectado por los incendios forestales fue de más de 2.3 millones de hectáreas, según el organismo gubernamental que monitorea los incendios desde el aire. Aunque los incendios forestales son comunes en la atmósfera del norte, entre mayo y octubre, la latitud, es decir, el hecho de que son tan al norte, y la intensidad de estos incendios es particularmente inusual. Los incendios en el Ártico han sido más severos en Alaska y en Siberia. Y nuevamente, según Copérnico, algunos han sido lo suficientemente grandes como para cubrir casi 100 mil campos de fútbol. En total, se registraron más de 600 incendios forestales en Alaska. Otro caso para resaltar es lo acontecido en Portugal, donde más de 8 mil hectáreas han sido arrasadas en diversas regiones de este país, teniendo su pico de intensidad en julio y septiembre. En reiteradas ocasiones, bomberos señalaban que cada que un incendio se desata en la región norte de Portugal, es difícil de controlar, en gran medida porque las llamas se encuentran en regiones de difícil acceso para el combate del fuego. También se advirtió que fuertes vientos propician que las llamas se esparzan, por lo que en esta época del año se debe tener especial atención para el control de los incendios. El centro de Portugal es regularmente azotado por incendios, incluido el más mortal de la historia del país, cuando 114 personas murieron en dos incendios separados en junio y octubre de 2017, por lo cual las autoridades ya toman las medidas necesarias para evitar que un escenario así se repita. Lo que es más, los siguientes datos son para ejemplificar lo afectado que ha estado Portugal con los incendios en años recientes. De las 9.221.200 hectáreas que conforman el territorio portugués, si se suman las áreas quemadas en los años de 2003, 2005 y 2017, se ha quemado más del 14% de Portugal. Representaría más de 1.300.000 terrenos de fútbol que han sido devorados por las llamas. Con números de esta magnitud, el problema de los incendios puede ser considerado verdaderamente de emergencia nacional. Por lo que los mandatarios de aquel país llevaron a cabo dos simulacros de incendios esta semana, en conjunto con autoridades españolas, para prepararse ante alguna eventualidad que pudiera surgir. Y pese a la gran cantidad de incendios registrados en todo el mundo, en lugares tan inesperados y en épocas tan poco previsibles, los incendios que más han llamado la atención y quedarán de qué hablar, por lo menos en los próximos años, son los registrados en la selva tropical del Amazonas. En tan solo dos días, Brasil registró 5.253 focos de incendios, donde el humo era tal que logró llegar a localidades tan distantes como Ecuador, Perú y Bolivia. Y el Amazonas ha registrado en total 140.000 incendios desde enero del presente año a la fecha. Siendo la respuesta, sí, los incendios siguen sin ser controlados al 100% para el día de hoy. Las etnias que viven cerca de donde se encuentran activos los diversos incendios en el Amazonas, claman por auxilio, no solo por su presente, sino por su futuro. Los grupos indígenas sufren con el impacto porque incluso nuestra fuente de alimentos comienza a cambiar. Hoy, lo que cazamos no está cerca, así que tenemos que ir a la ciudad y obtener alimentos industrializados. Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones al respecto. Ha dicho que su administración está trabajando para controlar el fuego que lleva ardiendo ya desde agosto en la Amazonia. Pese a que textualmente dijo que no afirma que los incendios sean provocados por gente, sí dio a entender que puede haber acciones criminales por parte de organizaciones no gubernamentales con el propósito de llamar la atención en contra de su persona, en contra del actual gobierno de Brasil. Esto, según Bolsonaro, siendo una venganza por haberles retirado el dinero a las ONGs. No hay pruebas de esto. Nadie escribe, voy a iniciar un incendio allí. Eso no pasa. Si no atrapas a la persona en el acto, ¿a quiénes se están quemando en la Amazonas? Esto es un crimen. Además, el Ministerio de Justicia puede enviar 40 hombres allí, 40 hombres para combatir un incendio. No hay recursos. El caos ha llegado. Ya sean provocados por ONGs o no, lo cierto es que sí existe una relación directa entre la deforestación y el clima cambiante en la Amazonia. Llegaron los madereros y fue entonces cuando nuestro clima comenzó a cambiar. Así que en 10 o 20 años, si no hay tierra preservada, alguien que viva aquí, todo esto dejará de existir. Poblaciones humanas que llevan en la Amazonia desde mucho tiempo antes de que las actuales metrópolis empezaran a intervenir dicho terreno, ya palpan los cambios que el ser humano ha ocasionado debido a su irrupción en este ecosistema. Con los años hemos resistido aquí, cuando no había acceso por carretera, cuando apenas llegaba la electricidad, cuando ocurrió la invasión. Y con cada día que pasa, vemos que avanza la destrucción, deforestación, invasión, tala. Estamos tristes, porque el bosque está muriendo en todo momento. Sentimos que el clima está cambiando y que el mundo necesita el bosque. Lo necesitamos y nuestros hijos lo necesitan. La tragedia amazónica continúa. Al momento, se desconoce la cantidad de hectáreas que han sido dañadas, sobre todo porque nuevos incendios se registran cada día. Sin embargo, se estima que la afectación ya supera por mucho cifras de años pasados, registrando cantidades récord de destrucción. Con 3.9 millones de hectáreas consumidas por las llamas, tan solo en Bolivia. El fuego arrasa con todo lo que está a su paso, incluyendo flora, fauna y asentamientos humanos. Es la destrucción lo que queremos para este lugar, por los esfuerzos de los que hablé. Para este bosque continuaré hasta mi última gota de sangre. Es una plaga en la vida. Estás viendo las vidas de estos árboles desperdiciadas ahí. Todos estos árboles tenían vidas, todos necesitaban vivir. Cada uno en su propio lugar. La gente mira poco y aquí puedes ver el daño. Es el objetivo del hombre blanco terminarlo. Nuestros objetivos son proteger nuestra área, naturaleza, árboles y animales. Para nosotros esto es destrucción. Lo que se está haciendo aquí es una atrocidad contra nosotros. Nadie esperaba que esto sucediera, pero está sucediendo y lo sentimos mucho. Con los récords de altas temperaturas alcanzadas y los incendios que estos han provocado a lo largo del año, los científicos dicen que esta es la señal más reciente de que la Tierra está experimentando un calentamiento sin precedentes, teniendo como prueba los interminables incendios que ya superan las 10 millones de hectáreas quemadas alrededor del mundo y que junio y septiembre de 2019 fueron los junios y septiembres más calurosos de todos los tiempos y julio de 2019 fue el mes más caluroso de toda la historia. Ante evidencias tan contundentes como el aumento de temperaturas a nivel global y la cantidad de incendios registrados, se hace cada vez más difícil seguir con la postura que sostiene que el cambio climático es una mentira. Las terribles consecuencias del calentamiento global las estamos viviendo hoy en día y si no actuamos de manera radical, dichas consecuencias serán irreversibles. Amigos de Guadalajara, les recuerdo que este sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde me voy a presentar en el Hotel Hilton junto al científico ruso Konstantin Korotkov donde mostraremos los últimos avances de la investigación de las famosas momias de Nazca. Es una presentación única. Viene de visita el doctor Korotkov, me pidió hacerlo y resultó que sería en Guadalajara. Allá nos vemos y si usted quiere viajar, va a valer la pena, créame. 5 de la tarde, Hilton. Y yo lo espero la próxima semana en Tercer Milenio. Hasta entonces. Amás y Mausán Producciones presentaron Tercer Milenio con Jaime Mausán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!